Buenos días, Tromperú le da la bienvenida a la primera jornada en vivo de miércoles del exportador. En esta oportunidad, el tema que trataremos son los cambios de las reglas de los Incoterms en el 2020. Quisiéramos que esta transmisión fuera participativa y que nos apoyen con preguntas, comentarios y además nos indiquen desde dónde nos están siguiendo, sea norte, centro o sur del país. Es importante para nosotros su participación. Por otro lado, si conocen algún colega, estudiante, interesado en el tema especializado, no duden en etiquetarlo. Muy bien, a continuación van a tener un enlace al repositorio institucional. En él van ustedes a encontrar la presentación que es del día de hoy y además unos materiales de un artículo complementario. Al ser un tema tan especializado hay una mayor complejidad y además van a tener la grabación de esta entrevista en este enlace. Muy bien, para el desarrollar este tema hemos invitado a Arbúez Pérez. En esta oportunidad él es economista, maestro de comercio y negocios internacionales y además coordinador de la Escuela de Administración de Negocios Internacionales de la Universidad San Martín de Porres. Muy bien, Arbúez, gracias por esta oportunidad de estar acá con nosotros acá en PromPerú. Pero antes de abordar el desarrollo de todo el tema, coméntanos qué son los Incoterms y cuál es la importancia en el comercio exterior internacional. Muchas gracias, Leslie, por la presentación y agradecer mis primeras palabras a PromPerú por la invitación. De hecho, hablar de los Incoterms en estos 40 minutos me parece igual corto, pero permítame decirle que saludarle también a todos los seguidores de PromPerú, miércoles exportador, no sé cuántas versiones vamos, pero he estado viendo, Leslie, que nos están siguiendo desde Puno, desde Tacna, desde diversas provincias o regiones. Yo creo que ese es el segmento donde debemos apuntar porque el comercio exterior se debe masificar en el Perú. El comercio exterior no es patrimonio de grandes empresas, el comercio exterior es de los microempresarios, de las pymes, de los emprendedores. Es ahí donde queremos apuntar. Nuevamente, Leslie, muchas gracias por la invitación y a tus órdenes con las preguntas. Me decías una introducción de las reglas Incoterms. Como su nombre dice, son simplemente reglas, usos y costumbres, muy populares, por cierto, en el comercio internacional, que todos los exportadores, importadores pueden utilizar en su actividad cotidiana. No sabes tú cuántas preguntas nos llueven en qué Incoterm voy a vender, qué Incoterm me recomienda y todos los riesgos que pueden estar presentes. Así que, Leslie, nuevamente, muchas gracias. Muchísimas gracias, Albués, por esta introducción de algunos conceptos en cuanto a Incoterms. Pero coméntanos cuál es el alcance que tienen los Incoterms. Mira, la regla Incoterms, primeramente, fue publicado por la Cámara de Comercio Internacional de París. Por lo tanto, es una regla publicada por un gremio. En consecuencia, no es de uso obligatorio. Pero si no es obligatorio, ¿cómo es tan popular? Lo que ocurre es que todos los exportadores y todos los importadores fijan sus precios, por ejemplo, acompañando a la regla Incoterms. Entonces, una de las características de las reglas Incoterms es que son facultativos porque lo usa quienes quieren. Hace poco, un exportador a Taiwán me preguntaba diciendo, señor, ¿qué Incoterm está vigente? Le respondía diciendo, pues, oiga, usted puede utilizar cualquiera de las versiones del 2010, 2000 o la última. Se recomienda que utilicen las últimas, pero hay gente que está acostumbrada a la versión del 90 o del 2000. Entonces, es una prueba de que las reglas Incoterms no son leyes, no son normas, simplemente es una regla para aquellos exportadores o importadores que pretendan utilizar, que coloquen en el contrato y eso va a ser aplicable. Entonces, eso es una de las primeras características de las reglas Incoterms. Las reglas Incoterms tenemos 11 tipos de reglas Incoterms. Hay reglas Incoterms más populares como el FOB o como el CIF, pero más adelante voy a comentar algunas recomendaciones por qué no es adecuado utilizar FOB para hacer exportaciones en contenedores. Cada una de estas reglas Incoterms tiene 10 obligaciones de los vendedores y 10 obligaciones de los compradores. Y en esas obligaciones están, pues, dónde termina la obligación del vendedor y desde ahí inicia las obligaciones del comprador. Por ejemplo, inventemos un ejercicio, un ejemplo pequeño. Vamos a suponer que un exportador de muebles de Villa El Salvador quiere vender, pues, a Alemania. Entonces, la pregunta es, ¿dónde va a entregar este mueble? ¿En el parque industrial de Villa El Salvador? Si fuera así, sería su Incoterms ex-work. Pero podría ser que ambas partes convengan que la entrega se produzca en el terminal de Neptunia en Ventanilla. Por lo tanto, el Incoterm adecuado sería un FCA en el terminal de Neptunia en Ventanilla. O podría ser que el comprador diga, oiga, no, yo quiero que me entregues en el puerto de Hamburgo o en el aeropuerto de Frankfurt en Alemania. Entonces, el comprador, ambas partes acordarán que sus costos y sus riesgos será poner hasta Hamburgo. Entonces, te das cuenta, Leslie, que los costos y los riesgos van a depender de las reglas, cualquiera de las 11 reglas Incoterms que se pongan de acuerdo ambas partes. Hay mucha confusión de las reglas Incoterms. Vamos diciendo, ¿qué no son las reglas Incoterms? Las reglas Incoterms no son precios, acompañan al precio. Uno acostumbra decir, voy a vender un mueble a 120 dólares FOB puesto en el Callao. O puede decir, 120 dólares FCA puesto en Ventanilla. Entonces, las reglas Incoterms, reitero, no son precios, acompañan al precio. Van junto al precio. También se confunde que las reglas Incoterms son términos de contrato. No, en el contrato de compra-venta que hagamos con los clientes, ahí hay que consignar qué Incoterms se va a pactar, cualquiera de las 11. Hay confusión también con los términos de transporte. Las reglas Incoterms no son términos de transporte. Simplemente es una delimitación de responsabilidades de ambas partes. Y para concluir entonces, ¿qué estudian las reglas Incoterms? Las reglas Incoterms estudian obligaciones de costos y riesgos. Eso es lo importante que todos los empresarios del Perú, Perú Profundo, deberían comprender en cuanto a los Incoterms. Muy bien, Arbúes, como dijiste, Perú Profundo, mira, tenemos saludos, las conexiones, acá en chat, y podemos decirle que Willy A.L. dice, saludos de Puno, profesor Arbúes. Entonces, continuamos y esperamos que se sigan conectando vía chat. Muy bien, vamos a continuar y vamos a hacer la siguiente pregunta. Nos has hablado de los Incoterms, pero también nos podrías indicar cómo están agrupados estos Incoterms. Bueno, Leslie, muchas gracias porque esto ya nos permite profundizar un poco. Las reglas Incoterms de carácter oficial se agrupan en dos. Primero, las reglas para transporte marítimo y vías navegables interiores, que es el nombre correcto. Que en ese caso tenemos solo cuatro, FOV, CFR, CIF y FAS. Esos son los Incoterms utilizados para transporte marítimo. Y luego los otros Incoterms, que son siete, denominados reglas para transporte multimodal o para cualquier modo de transporte. Para el caso peruano sería para el transporte aéreo o para el transporte terrestre. En ese caso tenemos siete Incoterms. Pueden ser, por ejemplo, un X-Work, un FCA, CPT, CIP, DPU, que es la nueva regla, DAP y DDP. Entonces, esa es la primera clasificación, Leslie, que es la carácter oficial. Pero, sin embargo, nosotros atendemos a muchos exportadores y los exportadores pueden clasificar de otras maneras. Por ejemplo, en mis clases en la universidad yo clasifico en tres grupos, Leslie. Esos son Incoterms para venta en origen, Incoterms para venta en tránsito e Incoterms para venta en destino. Por ejemplo, si vamos a vender, en el ejemplo que inventaba hace un momento, en origen. Tenemos un X-Work, tenemos un FOB, un FCA y un FAS. Esos son los cuatro Incoterms que los exportadores deberían utilizar si venden en origen. ¿Y qué pasa si el cliente o ambas partes se acuerdan para vender en destino? Significa incluyendo el Fleti seguro. En esos casos, se recomienda utilizar el CIF, el CFR para transporte marítimo y el CIP y el CPT para transporte aéreo. Pero hay clientes que quieren no solo el destino, sino quieren más allá, en su local del cliente. En esos casos, se recomienda utilizar las tres últimas, tres últimos Incoterms, que es DPU, DAP y el DDP. Entonces, esa es otra forma de clasificar las reglas Incoterms. También comentaba, como las reglas Incoterms no es que yo diga que están vigentes las últimas. Como comentaba, hay gente que está utilizando la versión del 2000 o del año 90. Entonces, hay algunos que están acostumbrados a utilizar la versión del 90, donde la clasificación era por letras, Leslie. Por ejemplo, había una clasificación del grupo de los E, X-Work, del F, FCA, FAS, FOB, del grupo de los C, por ejemplo, tenemos CFR, CIF, CPT y CIP. Y luego tenemos del grupo de los D, que es el DPU, el DAP y el DDP. Entonces, desde el punto de vista de clasificación, creo que hay diversas formas de clasificar, pero la oficial es transporte marítimo y transporte multimodal. Yo creo que esa es una regla general, Leslie. Muy bien. Muy bien. Sí. Otra pregunta que es importante y justamente ha salido acá en las preguntas del chat, es con respecto a cuál es el impacto de los Incoterms en los costos logísticos para poder exportar. Esta pregunta es de mucho interés porque esa es la pregunta que en este ya recuerda, Leslie, que los Incoterms entró en vigor el primero de enero del 2020. Por lo tanto, ya en estos casi un mes nos han llovido las preguntas de cómo se incorpora en la estructura de costos las reglas Incoterms. Pero en esencia, Leslie, las reglas Incoterms en esta nueva versión, yo diría, no ha sufrido muchos cambios. Lo que se ha hecho es corregir, lo que se ha hecho es rectificar, lo que se ha hecho es mejorar la versión del 2010. Antes de la... Recuerda que la regla Incoterms fue publicada el 15 de septiembre del año pasado y se han tejido muchos, muchos mitos. Incluso nosotros los académicos hemos enviado varias sugerencias a la CCI, pero en estricto no hay muchos cambios, Leslie. Se ha ordenado, se ha reestructurado y para bien. Y me parece, en unos minutos voy a comentar cuáles son esos cambios de las reglas Incoterms. Pero tu pregunta puntual, ¿en qué medida o cómo influyen los costos logísticos? Tema puntual, por ejemplo, en el caso del FCA. Los exportadores se están preguntando, si voy a vender en FCA, ¿qué costos voy a incluir? Si bien es cierto, la presentación de las reglas Incoterms nos permite analizar detenidamente, pero sin embargo tenemos que saber que el exportador que vende en FCA está obligado a hacer todos los trámites oficiales de exportación. Eso significa contratar a una agencia aduana, eso significa pagar el uso de la cuadrilla, que desde ya es un costo que tiene que incluir en su precio de exportación. Porque esa es la pregunta, ¿no? Si bien es cierto, FCA no implica dejar en el puerto, implica dejar en el terminal de almacenamiento, pero los costos lo tienen que asumir los trámites oficiales. Aquí unos minutos voy a analizar cuando vemos los ejemplos prácticos, Leslie. Ok, muy bien. Tenemos acá saludos de Miguel Ángel Ventura Portilla. Muy bien, dice interesante, siguiéndonos en vivo desde el trabajo. Mira, desde Hortifrut Perusac presente. Esperamos que tantas empresas como estudiantes estén conectados con nosotros para continuar con esta transmisión. Muy bien, continuamos. Ahora, habías mencionado los incoterms del año anterior, que es 2010. ¿Cuáles han sido, digamos, los principales cambios del 2010 al 2020 en cuanto a los incoterms? Muy bien, esto sí ya es la parte central de mi exposición. En realidad, como dije hace un momento, no hubo muchos cambios. Lo que ha existido es una reestructuración, una modificación para bien o para beneficio de los exportadores. Muy bien. Bien, se ha incorporado un nuevo concepto que se llama el término BGM, que es la masa bruta verificada. ¿Qué cosa es esto? En el año 2016, propiciada por las Naciones Unidas, se aplica el convenio SOLAS, que es un convenio internacional para el trabajo de las personas en el mar. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con las reglas incoterms? Hoy, 2020, todos los exportadores que utilizan contenedores están obligados a consignar el peso bruto, peso tara, peso neto de los contenedores. Y ya está generando algunos costos, porque eso hay que pesarlo, no con cualquier balanza, hay que utilizar equipos calibrados internacionalmente. Entonces, ese es el primer cambio que ya es obligatorio y genera algún costo también. Bien, otro de los cambios, Leslie, que ya estuvimos comentando hace un momento, es referido al FCA. El término FCA, recomiendo que se utilice, que se utiliza, perdón, para todos los exportadores que hagan en contenedores. En forma indebida, hemos utilizado el FOB para exportación en contenedores. Pero en la práctica, cuando uno exporta en contenedores, no deja la carga en el puerto, dejamos en el terminal. Por lo tanto, ese incoterm FOB que utilizábamos por décadas, Leslie, era incorrecto. Y ahora la Cámara de Comercio Internacional de París, y permítame leer dos líneas, dice puntualmente, dice Esta discusión sobre el papel del porteador en la que entrega la mercancía en lo que respecta a la relación entre el vendedor y el comprador en las reglas incoterms plantea la siguiente cuestión. ¿Qué papel desempeñan las reglas incoterms en el contrato de transporte? Lo que señala es que los exportadores que venden en contenedores debieran utilizar el incoterm FCA, dejando reservado el incoterm FOB para transporte de graneles o de commodities. Entonces, esta es una recomendación muy expresa de la CCI, y en el ejemplo voy a comentar en qué medida beneficia o perjudica a los exportadores esta recomendación del FCA utilizado para exportaciones o en contenedores. Y más aún, Leslie, un exportador que vende en FCA obliga a que la naviera o el agente de carga consigne o que el BL debe estar consignado con este rotulado a bordo. Y con esa frase, los exportadores pueden ir a su banco a cobrar, obviamente, el dinero, el producto de la exportación, a financiar o pedir adelanto a cuenta. Entonces, creo que este es uno de los mejores cambios desde mi punto de vista y en beneficio para todos los exportadores del Perú. Reitero, si vamos a vender en contenedores, utilicemos FCA. Y si vamos a vender minerales o en los commodities, utilizamos el Incoterm FOB. Otro cambio también sustancial es los diferentes niveles de seguro en cuanto al CIF y en cuanto al CIP. El CIF utilizado para transporte marítimo, ahí nos dice, pues, el exportador puede contratar a través de la cláusula C, que es la más barata o menos riesgos. Pero para transporte aéreo, que es la cláusula o el Incoterm CIP, nos obligan a que utilicemos la cláusula A. Esto significa contra todo riesgo y el más completo y el más costoso también. Por lo tanto, esto es una recomendación para los exportadores, ¿no? Que utilizan el término CIP, que contratan la cláusula A, que es el más completo, obviamente, más costoso también, pero de alguna manera tiene que asegurarse la exportación. Otro de los cambios importantes también es el uso de los propios medios de transporte. ¿Qué significa esto? Esto, he estado investigando a profundidad esto, esto fue sugerencia de los chinos, porque los exportadores chinos tienen sus propios camiones. Entonces, ellos han dicho, pues, oiga, yo vendo en FCA, pero llevo mi mercadería con mi propio camión. En el ejemplo que inventaba hace un momento del exportador de muebles de Villa El Salvador, pues este exportador de muebles puede llevar los muebles hasta el terminal de Neptunia utilizando sus propios camiones, sus propios medios de transporte, que sería para el FCA. Pero también los importadores, Leslie, los importadores cuando hacemos compras, nuestra mercancía, recogemos la carga en los terminales y desde ahí puedo utilizar mis propios camiones utilizando las reglas 5 termas DAP, DPO o DDP, que son las reglas más populares. Y creo que otro cambio sustancial también es que ahí sí, pues, para nosotros, para los profesores de costos, pues nos ayudan muchísimo. En las versiones anteriores, en el 90, 2000, 2010, los costos estuvieron diseminados en diversos puntos. En cambio, ahora basta revisar el A9 y todos los costos de exportadores e importadores están en el A9. Yo creo que es una gran ventaja porque facilita a los exportadores y facilita también a los importadores. Y finalmente, otro cambio que se suscitó también es el cambio de DAT por DPU. Recomendable para importaciones. Entiendo que la aduana en estos momentos ya se está adecuando, porque ya tenemos más de un mes o casi un mes de aplicado, aplicándose estas reglas en el Perú. ¿Qué significa DPU? Delivery at Place Unloaded. Significa que nos entregan la carga descargada en el terminal. Quiere decir que un incoterm que pueden tranquilamente utilizar los importadores, porque los importadores cuando compramos en SIF no es que nos entregan en el puerto, en APM o DPOR. La carga no se entrega en un terminal, por lo tanto el DPU es un incoterm adecuado para estas importaciones que se hacen. Y creo que esos son los aspectos más importantes que se pueden analizar referido a las reglas incoterms 2020. Si te das cuenta, Leslie se ha reestructurado. Pero también yo creo que los cambios han sido más de forma. Los cambios de forma, por ejemplo, todos nuestros seguidores de este programa de miércoles exportador, en este momento pueden ingresar a sus celulares de Play Store y descargar las reglas incoterms gratuitos. Leslie, en mi época, yo me inicio en el comercio exterior en el año 90, 2000, 2010, y no había eso. Entonces, hoy 2020, no hay motivo para que los empresarios del Perú, estudiantes, artesanos, digan, oigan, no puedo descargar el Play Store de las reglas incoterms por mi celular. Por último, puedo descargar también por Spotify para escuchar. Entonces, son ventajas que en las reglas incoterms 2020 se ha incorporado. Y estuve viendo, ¿y por qué no hay muchos cambios? Y creo que por un motivo muy importante. Uno de los redactores de los incoterms 2010 se mantiene o se mantuvo en el 2020, que es el abogado David Lowen, es un abogado muy famoso inglés, experto en International Business Law, que se mantiene. Por lo tanto, él lo que ha tratado es de corregir algunos errores como este reordenamiento, el FCA, o como esta recomendación para el caso de DPU, etc. Entonces, creo que los cambios que se han producido, se han producido a bien, y más adelante con los ejemplos voy a profundizar mejor. Muy bien, muy bien, Albués. Realmente coincido contigo porque actualmente no hay excusa para podernos conectar y tener toda la información que requerimos. Me estás diciendo con aplicaciones, actualmente, ahorita en redes sociales, hay un batallón de preguntas que se han ido resolviendo con tus explicaciones, pero tenemos una pregunta, muy bien. Es, ¿qué quiere decir la frase transmisión de riesgos en las contraventas internacionales y qué implicación tiene en la legitimización para reclamar contra los transportistas? Bastante compleja la pregunta. Muy bien, transmisión de riesgos significa dónde termina la obligación del vendedor y dónde inicia la obligación del comprador. Por ejemplo, en la exportación de Villa El Salvador de muebles que ya se está haciendo popular este señor, si el exportador hubiese convenido con el cliente vender ex-work, significa su obligación del vendedor termina en la puerta de su fábrica en Villa El Salvador. Y ahí termina también su riesgo. ¿Y qué pasaba que si el camión contratado por el comprador hubiese estado trasladando esos muebles de Villa El Salvador a Ventanilla y hubiese ocurrido este incendio de la semana pasada del gas, etcétera? ¿Quién asume ese riesgo? El comprador, porque el vendedor terminó su responsabilidad y su riesgo en la puerta de su fábrica. ¿Pero qué pasa si ambas partes hubiesen convenido que la exportación del mueble lo hacía en SIF? Significa puesto en Alemania, en Hamburgo, en Frankfurt. Eso significa que si el camión que llevaba los muebles se incendiaba en ese fatídico accidente la semana pasada, el riesgo era del exportador. Así de sencillo es la transmisión de riesgos. Basta ponerse de acuerdo cuál de los 11 incoteros vamos a utilizar y estudiar los materiales y ver cuál es la obligación de cada una de las partes. Muy bien, Arbúes. Hay algún punto muy importante que podrías indicarnos, un ejemplo donde se ve afectada esta carga para lo que dices efectos de desastres. Estamos con incendios, hay inundaciones, hay aspectos climáticos que están fuera del control. ¿Cómo afecta esto el costo de las cargas? En el cotón. Muy bien. Un ejemplo. A ver, voy a hacer un ejemplo que lo tengo aquí en pantalla. Dice, a ver, mercancía en contenedores vendida bajo FOB Deep Eward. ¿Eso qué significa? Cuando vendemos FOB Deep Eward, ya hemos dicho que esto es la mala práctica, porque si estoy vendiendo en contenedores, la recomendación es que haga en FCA. Esa es la recomendación. Pero vamos a suponer, pues, que está utilizando la versión anterior o está utilizando la versión actual, pero en forma incorrecta. ¿Dónde termina la responsabilidad del vendedor si vendemos en FOB? Como pueden observar en esa figura, esa es otra de las novedades también de la versión del Incoterm 2020, que están puestos en colorcitos, leite. El color azul significa las obligaciones del vendedor y el color naranja significa las obligaciones del comprador. Entonces, en el ejemplo planteado, si voy a vender en FOB, mi obligación oficialmente es dejar la carga a bordo. Ven la figura ahí, el negrito es la carga puesta a bordo del buque. Pero ocurre que la carga, pues, uno en exportaciones deja en el terminal. Esto significa el terminal de ventanilla. ¿Qué ocurre en el trayecto desde ventanilla hasta el terminal DP World APM? Leslie no es un invento que hay mucha delincuencia en Néstor Gambetta, en el Callao, que es casi, yo diría, tierra de nadie, para los exportadores. ¿Y qué ocurre si hay un siniestro ahí? Asaltos, robos, etcétera. He puesto ahí un link, un embajado de YouTube, grabado de un asalto a una exportación de mercadería en Néstor Gambetta. La pregunta es, ¿quién asume ese riesgo de ese robo, de ese asalto en Néstor Gambetta? Conclusión, él o los exportadores. ¿Por qué? Porque han convenido FOB, su obligación era dejar en el puerto del Callao, pero la carga lo dejaron en ventanilla. Entonces, ¿te das cuenta, Leslie, cómo influye un mal acuerdo? Aquí la recomendación debió ser FCA ventanilla y no FOB, que hemos dicho que es un incoterm recomendado para exportación de graneles o minerales o commodities, ¿no? Ahora, ¿podrías, Arbúez, recapitularnos, digamos, los aspectos más importantes de los incoterms? Muy bien. A modo de conclusión, las reglas incoterms se pueden utilizar en cualquiera de las versiones. Eso ya lo hemos mencionado, en cualquiera de las versiones. Eso significa que si hay un exportador que utiliza la regla 5 terms del 2000, del año 90, 2010 o el 2020, cualquiera de ellas. Luego, para efectuar exportaciones en contenedores, ya hemos recomendado que deberían utilizar FCA. Y el FOB, el CFR o ESIF debería estar reservado para exportación de o en graneles. Esa es una segunda conclusión. Luego, para efectuar importaciones en contenedores, se recomienda FCA, compre en origen, o DPU, compre en destino. Esta es una otra conclusión que podríamos sacar de esta regla 5 terms 2020. También, Leslie, se puede utilizar las reglas 5 terms para comercio local. Esto quiere decir solo en el Perú. Entiendo que el Ministerio de Producción, o Produce, allá por los 2016 o 2017, estuvo iniciando esta actividad. No lo sé en qué está, pero esta iniciativa es muy importante porque los 5 terms se pueden utilizar para una venta de lima a Arequipa, o lima a Piura, o para cualquiera de ellos. Y creo que otra conclusión es que las reglas 5 terms, como dice su nombre, simplemente es una guía de orientación para que los exportadores utilicen un formato en Excel. Y el portal de PromPerú, aquí hay un simulador en la cual pueden utilizar, pero la recomendación es que fijen su precio utilizando 2 o 3 incoterms mínimo. Porque muchos exportadores cuando van a ferias internacionales, pues el cliente te dice, señorita, ¿cuánto está la tonelada de café? Entonces uno dice, pues oiga, la tonelada de café está a 180 dólares precio FOB, pero el cliente puede decir, señorita, pero yo quiero precio CIF. Entonces tienes que tener un Excel calculado con diversos precios utilizando diversos incoterms. Otra conclusión es que el uso adecuado de las reglas incoterms 2020, el precio tiene 7 partes. Por ejemplo, ahí estoy mostrando un ejemplo sencillo, US dólares 200 mil, precio CIF, Muelle 74, Shanghai, incoterms, marca registrada 2020 o 2020. ¿Te das cuenta? Ahí hay 7 partes. Primero, US es la nacionalidad de la moneda. En este caso estoy utilizando el dólar americano, pero los chinos no quieren pagar en dólares, quieren pagar en yuanes. O los japoneses quieren pagar en yenes. Entonces estas dos primeras letras es la nacionalidad. Luego el símbolo, luego el valor, luego el incoterms, ahí está el precio CIF, que puede ser cualquiera de los 11. Y luego el lugar exacto, el muelle o el puerto exacto. Ahí estoy diciendo, te voy a entregar en el muelle 74. ¿Qué tan grande será el puerto de Shanghai que los muelles son 74? Supongo que hay más muelles. Y luego, seguido de la palabra incoterms, marca registrada y luego al final 2020. Se dan cuenta que el precio entonces tiene 7 partes. Otra conclusión es que los empresarios, ya comenté, que pueden descargar a través de su uso en sus celulares. Y luego también ahí pueden seguir cursos libre, gratuito en España. Y creo que a modo de conclusión podemos decir que las reglas incoterms 2020 ha mejorado su presentación, la estructura, el orden. Y recuerda que las reglas incoterms obedecen a cómo va cambiando el comercio internacional. Y en estos últimos meses o años ya hay preguntas. Por ejemplo, en China, Leslie, ya la carga se está entregando en drones. Imagínate tú que Ransa ya anunció que en el 2022, o sea, ahorita, en dos años, que nos entregan aquí en Jorge Basadre una mercadería en drones. Un equipo se pone ahí y nos entrega y la pregunta es, ¿y qué incoterms vamos a utilizar? Y cómo los pagos también se están haciendo ya por tecnología. O sea, los que somos, digamos, promotores de comercio exterior, utilizando las cartas de crédito, las formalidades, pero ahora hay pagos ya con bitcoins, con criptomonedas, con blockchain. Entonces, mira tú cómo las reglas incoterms se adecúan a estos cambios de tecnología, los drones, los bitcoins, etcétera, que realmente está revolucionando el comercio exterior. Muy bien, es interesantísimo el tema. Creo que hay más tiempo, pero el tiempo es tirano y ya estamos culminando. Agradecemos tu participación acá en PROMPERÚ. Esperamos verte pronto en otro evento. Igual, recuerda que están ustedes conectados en el repositorio institucional, van a poder encontrar toda la información. Es importante que ustedes se conecten a nuestras redes sociales, sea Facebook, YouTube, LinkedIn y Facebook y Twitter. Además, tenemos ya la siguiente semana la presentación de miércoles del exportador en nuestra versión presencial. Recuerden de que tenemos que habituarnos a esos programas, verlo en la página del CISEC. Muy bien, también tenemos nuestros canales de atención. Sí, por favor, canales presenciales, telefónicos. Ahí están nuestros teléfonos. Muy bien, y los correos electrónicos. Y también el repositorio institucional. Muy bien, muchísimas gracias. No sé si quieras algún comentario o despedirte por último. Les leí una pequeña publicidad. De hecho, que estos 30, 40 minutos es muy corto. Yo les recomiendo a todos los seguidores de este programa, Miércoles Exportador, que pueden descargar los casos aplicativos que ustedes han puesto en el repositorio. Es una separata que lo he publicado en diversas revistas y que creo que tiene 17 páginas. Y creo que con esa separata, más que pueden descargar las reglas Incoterm por sus celulares, yo creo que con ellos no hay motivo para que todos los empresarios del Perú, sobre todo me interesa, Leslie, los exportadores del Perú profundo, los artesanos, los agricultores. Porque los grandes empresarios fácil contratan a un experto en negocios internacionales y solucionado el tema de Incoterms. Así que muchas gracias nuevamente, Leslie, a PromPerú. Ok. Muchísimas gracias. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.